Hola a todos gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cine Edición. Y bueno, nada, comenzamos. Sé que he estado bastante tiempo alejadito de las redes, no he estado subiendo contenido, pero pues es que han estado saliendo otras cositas, otros proyectos, pero pues digamos que no quiero dejar de lado el canal. Espero poder subir videos todos los días, así sean videos cortos. Así sean videos de dos minutos, pero que sepan que estamos ahí y que estamos comentando cosas y hablando de temas puntuales. Esta semana pues novedades, ya vieron por ahí que salieron diferentes trailers de Loki. Ya viene pronto, creo que faltan tres semanas nada más para su estreno, lanzamiento, como le quieran decir. Y pues otras novedades, bueno nada, en el mundo geek y tecnológico, mencionan que por ahí el enemigo para la película del Doctor Strange va a ser Shumagorat. Si no lo conocen vayan y deseen una vueltica por Wikipedia o por cualquier lado, es un villano bastante icónico. Ha salido en diferentes videojuegos, Marvel vs. Capcom y otros. Y pues pueden ver también ahí como su reseña y pueden encontrarlo también en Wikipedia, en donde lo busquen. Y pues van a enterarse un poquito más. Y pues bueno, nada, estaremos hablando un poquito más también de novedades de Marvel, cosas geek. Igualmente, videoblog. Como saben, estamos aquí en la icónica y ya conocida zona, en donde hago todos mis videos. Acá está Mario, los Legos y demás. Voy a tratar de hacer videos, como les digo, muy cortos, pero videos diarios. Y pues les voy a estar enseñando lo que estoy haciendo en mi día a día, a veces salir a las vueltas, hacer cosas, pero pues que ustedes estén ahí y que sigan viendo contenido de Cine Edición. Entonces, como les digo, videos cortos, pero el canal de YouTube Cine Edición sigue para que ustedes sigan ahí conectados. Cuídense mucho, yo soy Daniel Martín, nos estamos viendo y seguimos hablando de las novedades que salieron esta semana por ahí por YouTube y por los diferentes canales de Marvel y demás. Y bueno, seguiremos hablando de novedades y díganme ahí en los comentarios de qué quieren que hablemos. Cuídense mucho, yo soy Daniel Martín, nos hablamos y nos vemos en el próximo video. Bye.